Tres de cada cuatro mexicanos considera que es inseguro vivir en su estado debido a la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi. De acuerdo con esta encuesta levantada entre marzo y abril, los estados donde la gente se siente más insegura son Morelos, Guanajuato y Zacatecas. En contraste, los estados donde sus habitantes se sienten más seguros son Baja California Sur, Yucatán y Coahuila. Con esta encuesta, el Inegi estimó que durante 2023 uno de cada cuatro hogares del país tuvo una o más víctimas de algún delito. El delito más frecuente durante 2023 fue el fraude, seguido de robo o asalto, extorsión y robo a vehículo. Sin embargo, el Inegi calcula que durante 2023 la cifra negra fue de 92.9%. Es decir, que nueve de cada diez delitos no se denunciaron o la autoridad no inició ninguna carpeta de investigación. La principal razón para no denunciar es que lo consideran una pérdida de tiempo, seguida de la desconfianza en las autoridades. Y eso es el país. Vamos a ver de nueva cuenta el comparativo de la percepción de inseguridad. Se dirá y se dirá con razón que hay un descenso que en el 2019, primer año de esta administración, la percepción rondaba el 80% y ahora está en 73. Ha habido una mejoría de 5%. Pero, pues tenemos un país con una percepción de inseguridad del 78, 79% y hoy tenemos uno de 73. ¿Qué cambió de fondo? Vimos que empezó a mejorar la percepción en el 2021, ahí se ve, en el 2022. Hasta llegar al punto de hoy. Es un porcentaje para presumir. ¡Gracias por ver el Nou! ¡Gracias! Gracias.